¿Sabías que el precio de tu producto o servicio no solo se define según el mercado? Acompáñanos a descubrir cómo fijar una estrategia de precios que puede impactar tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Fijar el precio correcto no es solo cuestión de cubrir costos y obtener ganancias. Es una estrategia que influye en cómo los clientes perciben el valor de lo que ofreces y puede hacer o deshacer tu rentabilidad. Un precio adecuado atrae al cliente ideal, te posiciona en el mercado y asegura que sigas siendo competitivo sin perder ganancias. Sin una estrategia de precios bien clara, podrías terminar con productos que parecen demasiado caros o demasiado baratos, lo que afecta directamente tu éxito en el mercado. Vamos a explorar algunas de estas estrategias más comunes que tú puedes aplicar, ya sea que vendas productos o servicios. Número 1. Una estrategia basada en costos. Es la más básica. Se suman los costos de producción y los gastos operativos en los servicios que estás generando, añadiendo un margen de beneficio. Es fácil de entender, pero debes de revisar constantemente estos costos para que tus precios sigan siendo competitivos. 2. Estrategia basada en la competencia. En esta estrategia, analiza los precios de tus competidores y decides si fijar un precio por encima, igual o por debajo. Recuerda, no solo se trata del precio. La calidad y el valor de tu producto o servicio también juegan un papel muy importante. 3. Estrategia de valor percibido. En esta estrategia, se basa en lo que los clientes creen que vale tu producto. Si perciben que el valor es alto, estarán dispuestos a pagarlas. Claro, es vital que comuniques bien ese valor. Estrategia de precios. Número 4. Psicológicos. Esta táctica juega con la psicología del consumidor. Un precio de $9.99 en lugar de $10 podría parecer más atractivo incluso si la diferencia es minúscula. Parece simple, pero funciona. Veamos algunos ejemplos. Las Iron Líneas usan la discriminación de precios ajustando las tarifas segunda temporada o el tipo de cliente. Otro caso es Spotify, que utiliza el modelo Premium, ofreciendo una versión gratuita y cobrando a quienes quieran acceder a la versión Premium sin negocios. Estas estrategias, cuando se implementan correctamente, pueden transformar tu negocio. Desde una pequeña empresa hasta grandes corporaciones. Antes de fijar precios, recuerda otros puntos clave. Conoce bien a tu público objetivo. Evalúa la competencia. Comunica el valor de tu producto o servicio. Y no le tengas miedo a ajustar los precios según las condiciones del mercado. Ahí lo tienes. Este es un vistazo a cómo una buena estrategia de precios puede impulsar tu negocio. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos a la próxima.